¡Hermosa! ¡Estamos de regreso! ¿Y qué crees? Llegó la hora de bailar. Andy, ¿bailamos? Y está con nosotros el Internacional Carro Show de Antonio Hernández. ¡El aplauso, muchachos! Oigan, es una institución de la música tropical. Me estaban diciendo cuántos años de trayectoria. 31 años. 31 años. Y aquí está, por supuesto, la cabeza del equipo. ¡Qué gusto que esté con nosotros! Y estos muchachitos, que son una nueva generación. Así es, la tercera generación. Tercera generación. ¿Están preparando un disco? Claro que sí. Está el proyecto del nuevo sencillo y el nuevo material. Espérenlo muy pronto porque ya está calientito para salir. Muy bien. Qué difícil debe ser, después de tantos años, seleccionar el material, ¿no? Pues, lo que pasa es que en la trayectoria del carro siempre, siempre se ha visto lo tropicromántico. Y las letras ya son así muy especiales, ya muy clásicas. Muy bien. Me gusta lo de tropicromántico. Sí. Se escoge muy bien los temas por la letra. Entonces, estamos estudiando todos los trucos ahí para el nuevo sencillo. Me parece muy bien, muchachos. Y el tema que nos van a cantar hoy se llama Nadie como tú. Así es, un clásico. Un clásico, un clásico del grupo. Así es. Eso me da muchísimo gusto. Y bueno, ¿dónde se van a presentar? Han pasado aquí sus redes sociales también para que sus fans puedan enterarse de dónde van a estar. Pero díganme ustedes. Este fin de semana vamos a estar el viernes ahí en el Llano, Hidalgo. El sábado también vamos a Hidalgo, pero vamos a otro de los municipios de Hidalgo. Y el domingo vamos a estar por ahí, por Puebla. Así que, este, chequen ahí en las redes sociales. Normalmente están, siempre, siempre están ahí, este, los lugares donde nos vamos a presentar. Muy bien, muchachos. Pues ya queremos escucharlos, queremos mover el bote. Y esto es, ¿cómo se llama? Nadie como tú. Nadie como tú. Ven a ver. Vaya. Me traje tu bote, para entregarse así. Nadie como tú, para hacer el amor. Nadie como tú, perdura, fuego y piel. Nadie como tú, con esa fuerza arrolladora y esa voz tan seductora. Esas manos que acarician por esos tibajitos. Ámame, apriétame, con pena de vivir entre tus brazos. Ámame, quédame, quédame, que tengo el corazón hecho en pedazos. Llévame, sálvame, tú eres perante de mi agonía. Dúdame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida. Ámame, amame, porque nadie como tú, para hacer el amor. Ámame, amame, que quiero ser de ti toda la vida. Para hacer el amor. Nadie como tú, perdura, fuego y piel. Nadie como tú, con esa fuerza arrolladora y esa voz tan seductora. Esas manos que acarician por esos tibajitos. Ámame, apriétame, con pena de vivir entre tus brazos. Ámame, quédame, quédame, que tengo el corazón hecho en pedazos. Llévame, sálvame, tú eres el esperante de mi agonía. Ámame, abrázame, quédame, que quiero ser de ti toda la vida. Ámame, porque nadie como tú, para hacer el amor. Ámame, que quiero ser de ti toda la vida. Ya lo verificaron. Qué bonito, qué bonito. ¿De qué color son? Qué gusto tenerlos aquí, muchachos. Oigan, pues, de verdad, muchísimas gracias. Y, bueno, pues, ya saben, síganos a sus redes sociales para que sepan dónde van a estar. Y, por supuesto, Marianita, te deseamos lo mejor de las vidas. Muchas gracias. Estoy muy emocionada, muy contenta. Este domingo 20 a las 9 de la noche tenemos el gran estreno de hoy Voy a Cambiar y a partir de lunes, 9.30. No se la pierdan. Gracias. 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 Gracias.